Son 75 jóvenes de varias comunidades de Somoto los que finalizaron exitosamente el curso de apicultura y diversificación de fincas con enfoque de emprendimiento para la creación de autoempleo. Y fue una experiencia muy bonita porque nos enseñaron al cuido y el mantenimiento de las abejas. Ahí nos fueron enseñando la preparación para nuestros planes de negocio, lo cual fue una satisfacción como madre para llevar el pan de cada día a mi casa. Para mí, pues el estudio de ingeniería en agroecología, entonces me llamó la atención porque está asociado lo que tiene que ver con las abejas. Se nos dio la oportunidad de aplicar a los planes de negocio. Un esfuerzo formulado y gestionado por el Instituto de Promoción Humana, INPRU, y coordinado con el Ministerio de Economía Familiar, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INATEC y la Alcaldía de Somoto. Hoy por hoy estamos graduando, como pudo ver, los 75 jóvenes en el curso de apicultura y diversificación de fincas, paralelo a ello un curso de habilidades para la vida, emprendimiento, y pues que van a poder trabajar prácticas sanas, amigables con el medio ambiente. Estos jóvenes también son apoyados con planes de negocio para desarrollar nuevas iniciativas productivas con la miel de abeja y sus derivados. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.